Pero antes, suscríbete a nuestro canal, dale un me gusta, de esta manera estás apoyando nuestro trabajo educativo. Cuando voy a la playa me gusta jugar, me divierto y aprendo con la arena y el mar. Cuando voy a la playa y tomo mi merienda, no tiro la basura en la arena, cuida tu playa si no quieres perderla. Cuando voy a la playa, no me alejo de la orilla, con mis amiguitos y mis juguetes la pasaré de maravilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!